Me faltan 10 plátanos y 2 hadas. Y ningún jetpack. Una pregunta, si no me voy, ¿pas algo? Ya me voy, no te preocupes. Pero si ya veréis, el juego del jetpack lo estamos poniendo como que es gran cosa. Seguro que lo voy a hacer a la primera sin ningún tipo de problemas. O se me va a olvidar. De hecho se me está olvidando ya. De hecho... Un momento. Ahora que lo pienso. Dejadme mirar una cosa. Antes que nada. A lo mejor se me tiene que olvidar. Tengo el disco duro petado. Ups. Pues ya que estoy, esto lo tengo que cerrar. Así no molesta arriba el contador. ¡Ja! Espacio en disco duro, problema. Pero bueno, no pierdes mucha calidad el vídeo si dejo la versión original, ¿no? ¡Eh, qué maza! Como el juego no tiene mucho gráfico, la versión del live stream me vale. Y el jetpack está en 8 bits. Pero bueno. Madre mía, cómo chupa vídeo esta mierda. Vale, nada, ya está. Me faltan 10 plátanos. Y dos hadas. Las dos hadas sé cómo conseguirlas. Tal vez. Y los 10 plátanos tal vez estén en la zona que me falta por visitar. Que era la que solo podía entrar con lanky y con no sé quién o algo así. ¡Tini! Lo importante es que consigas un hada. Y... Eventualmente puede que la otra también. ¡Ay, Dios! A ver, cuidado con el borde que los carga el diablo. Vaya, por Dios. Dejadme ver porque aquí había un hada casi seguro. Me han cerrado las puertas. Y probablemente estuviera por aquí más o menos, tal vez. De hecho creo que estaba en la parte de la izquierda, me voy a arriesgar a decir. Porque por algún motivo estas gilipolleces creo que me acuerdo. Y no sé por qué. Y luego me preguntan otras cosas más sencillas y no me acuerdo. Míralo. La puñetera hada está aquí. ¿Quieres que te toque una canción, hada? Por supuesto que quieres que te toque una canción. ¿Por qué me acuerdo que la hada está a la izquierda y no a la derecha? Ni puñetera idea. ¡Hada! Te iba a decir... Sonría la... Se va a desgraciar si no se ha ido. ¡Hada! Nota mental. El botón B no es para cancelar en este juego por motivos desconocidos. Si no se ha movido... Estaba perfecta. Vamos a ver que aún me quedan 11 y aún las voy a gastar, por amor de Dios. Párate quieta un poco, por favor. Culo inquieto. Ahora, ya está. No es tan difícil. Vámonos. Y ahora la pregunta es... ¿Cómo pijo entraba a la otra zona que me falta? Era la zona donde se rescataba a Lanky. Donkey Kong podía entrar. Creo que tocando una canción. De hecho... No era ahí. Había un teletransporte, ¿verdad? Era el teletransporte número 1. El teletransporte número 1 está al principio. Pero creo que Donkey Kong podía entrar por aquí. De hecho, creo que es la única forma que tengo de entrar. Dejarme cambiar a Donkey Kong. No es un cambio de personaje lo que hay aquí. El número 2 me llevará a donde quiero ir. No sé si hay una forma de averiguarlo. Es un templo. Y creo que es el templo este que está delante... No, este templo. El otro templo. Está en la otra zona. Y creo que tengo que entrar con Donkey Kong. O eso, o desde aquí. Hay una forma de averiguarlo. ¿Dónde estoy? Aquí no es. Creo que es que tiene su propio teletransporte, es el templo. Pero creo que para entrar al templo tengo que entrar con Donkey. Tal vez. Y era por el número 2, ¿eh? Oye, he derrotado... Ah, sí, he derrotado al... Ahí, tengo que coger la última banana de... De las grandes de Chunky. Me saltó un teletransporte, ¿eh? Totalmente. No sé dónde estaba. Bueno, el 8-8 está. Voy a donde creo que es, pero... No recordaba que tenía que venir obligatoriamente con Donkey Kong. Se hace raro, ¿no? No, esto no puede ser. Esto no es. Lo voy a hacer por si acaso. Pero esto no puede ser ni de coña. Lo he hecho demasiado pronto, pues no. Hay una botón. Y creo que ni siquiera va a ser para este. Va a ser para... Tini o alguna idiotez. O para Donkey. No, mira, también hay una de Donkey Kong, gracias a Dios. Todas las veces. Oye, no hay bananas encima de los arbustos, ¿no? De los árboles. Porque al fin y al cabo estoy entrando aquí a lo mejor para nada. Porque me faltan 10 bananas que no sé si de verdad van a estar aquí. Esto era para liberar a la llama. Ni de coña, ¿no? ¿Qué vas? Esto es el templo este gigante que hay aquí dentro. Con sus propios teletransportes y toda la tontería. Míralos. Teletransportes solamente de zona. Y aquí había una hada. En alguna parte. Probablemente del otro lado. De hecho, casi seguro que del otro lado. ¿Hay algún triangulillo por aquí? Aunque sé que no puede haberlo. Estoy buscando plátanos azules. He venido aquí nada más que para eso. Ouch. Oye. ¿Te crees muy duro tú? Que sí, que hay que matarte con granadas. Pero no me apetece. Aquí hay una hada. Eso seguro. Pero también tiene que haber 10 plátanos. Confío. En que haya 10 plátanos. Ya que estoy voy a cambiar al hombre de la polémica. No vaya a ser que estén de verdad sus plátanos. Pero me faltan 10 bananas suyas. Y el hada que está aquí en una zona que era de... En una zona, ahora, de Tini. Porque sabía que las dos hadas de esta zona estaban en algo de Tini. Aquí no están porque están por fuera, ¿no? Si por fuera... Si no están aquí, tienen que estar por fuera obligados. Entra a todos los edificios. La pregunta es dónde. Y es una pregunta con más peso a lo mejor de lo que pueda parecer en un principio. Porque no tengo ni repasador de la idea de dónde pueden estar. Voy a meterme los escupitajos estos del agua. Solo por probar. A la zona donde rescatamos al Anki. Un globo son 15 bananas, ¿eh? O sea que no puede ser un globo perdido por el mundo. Tienen que ser dos racimos. O un racimo y bananas por ahí perdidas. Pero me sorprendería no haber visto bananas por ahí sueltas de una en una. Porque apuntan mucho. Dejadme visitar los tres transportes por lo que pueda ser. Aquí en la zona de Tini y Lanki no va a estar, ¿eh? Y no lo está. Pues nada. Eso concluye mi visita al templo donde pensaba que podían estar las 10 bananas. Pero bueno, afortunadamente el hada sí que estaba. Pero bananas ni de coña. ¿Alguien tiene bananas? ¿Alguien ha perdido 10 bananas? Yo he perdido 10 bananas. ¿Alguien las ha encontrado? ¿Me las puede prestar un momento? ¿Dónde estarán? Tienen que estar encima de los árboles. No estarán al principio del todo. No estarán en la cueva. Quietos paraos. Quietos paraos. Lo tengo. Creo que he encontrado la ecuación de la relatividad. Creo que me he debido dejar alguna banana tontamente por aquí. Ya lo verás. No. Por ahí detrás ya miré. ¿Al principio? ¿En algún desvío? ¿Con el estúpido Cranky? ¿Alguien tiene bananas? Oh, por lo menos, mira, esto es una forma rápida de recorrer el mundo ahora que lo pienso. Porque este tío en grande corre más rápido. ¿Dónde están las puñeteras bananas mierda? Pues ha durado menos de lo que esperaba. No estarán aquí detrás. En el sitio que dije que no iba a mirar. Porque me daba pereza. ¿No habréis escondido aquí 10 bananas? Mala gente. No, gracias a Dios. Al final he tenido que venir. Y ahí, en ese templo, no pueden estar. Lo he mirado todo. ¿Dónde pijo? Un momento. Aquí en la cueva del principio era solamente recto, ¿verdad? 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 Y el viento de transporte para volver más rápido, ¿verdad también? ¡Auch! Yo ya me he comprometido. Aquí está el número uno y ahí está el principio. Sin bananas a la vista. Y por aquí no puede estar. He subido a todos estos árboles, ¿no? No me digas que de repente va a haber aquí 10 bananas. 5 en cada árbol. ¿Dónde estarán? Y he dado la vuelta a todo alrededor. No habré recorrido nada más que una de las dos mitades. Sería un fallo un poco de novato. ¿Alguien tiene bananas? No, me lo he recorrido entero, si lo recuerdo. ¿Volveré a recorrer la cueva? ¿Por la zona del prof... No puede ser. Es el teletransporte número 3. Y está por aquí de paso. No puede ser. No. Aquí había bananas de lanky. Lo recuerdo como si fuera hace 2 o 3 meses. O sea que no puede haber de otro personaje. Por el camino a ver bananas de otro tío. Pero bueno, me saca a donde quiero ir. Si tienen que estar... Seguro que medio evidentes. Vean todas las copas de todos los árboles. Palmeras. Lo que sea. Porque no puedo andar muy lejos. No le salen patas y se ponen a andar. Esos son 10 bananas. Esos son 5. Os he visto. Son monedas. Ya, pues las cojo. Y voy a coger... La banana dorada ya que estoy. No están en el tejado de algún establecimiento o algo así. Y no las he visto aparecer. Voy a coger las monedas. O hacer como que las cojo. Y voy a coger mi banana dorada. ¿Dónde piejos estarán? Otra banana para ti. Fantástico. Intento pensar si no he ido a algún sitio particular. Pero yo creo que he ido a todas partes. Ya, por lo menos voy a completar el trámite este. Ya está hecho. 85 bananas. Un número estupendo y redondo más o menos. De 5 en 5. Y... ¿Dónde estará? 10 tristes y asquerosas a la par que deliciosas bananas. Tiene que estar en la copa de un árbol. Si es que me juego el cuello. Voy a subir. Voy a encaramarme a todo lo que vea. Y arreglado. Y aquí hay nada. No estarán encima de este tío. Que a veces le gusta poner plátanos aquí arriba. De hecho creo que en esta partida ya lo hicieron con otro personaje. Ponerle plátanos encima a la tienda. Hay un sitio al que no he ido. Ojo con los dientes. Es en el templo. Atrás. Porque arriba no puedo subir de ninguna de las maneras. No, sí que he venido. Pues me perdió. Y dentro de su puzle del... Y dentro de su laberinto no hay. ¿Dónde están? Es absurdo. Y por aquí... Si es que he venido a todas estas partes. La gente de los patas no suele coger todos, no. Pero para hacer el 101% creo que voy a cogerlos todos también. Encima de estos troncos creo que también he subido. Si me estoy encaramando todos los árboles que veo. ¿Cómo es sano y normal que hacer? ¿Honestamente? Estoy perdido. No sé dónde estaba. Por aquí... Sería el sitio más lógico. Algo de... Definitivamente me he tenido que saltar. No quería hacer eso, pero bueno, no me importa. Trato de recordar, pero... Pero nada. Es que este juego lo tengo completado al 101% originalmente. Quería repetir la hazaña. Pero hay 10 bananas... Que no están por la labor. Que no van a colaborar. La cual no se des con Donkey que tienes que ser inmortal. La he visitado ya. Es que a lo mejor es que he entrado en esa cueva. No sabía que me podían quitar vida cuando era gigante. Bueno, salvo jefes y eso. Una pregunta. ¿Qué pasa si paso a un sitio donde no puedo ser grande? La piedra se cae en el peor sitio posible además. Estoy por volver a mi propio laberinto. Al laberinto, a la parte de Chunky. A lo mejor está allí. Bueno, pero antes de eso voy a ir al teletransporte número 5. Donde tenía que ser invencible con Donkey Kong. No vaya a ser, madre mía. Desquiciante. No sabe que tenía tan poca vida. Qué cosas. Fabuloso. ¿Y aquí? Aquí no estarán. O sea, es que aquí he entrado y he mirado. La pregunta es, ¿he dado toda la vuelta? ¿Qué pasa? Probablemente sí. Aquí creo que he mirado en todas partes. Pero me está poniendo la duda porque es que en el resto de sitios, vamos. Más meticuloso no puedo ser. Si queréis cojo un cepillico de esos como los de desenterradores de... ¿Qué es eso de arriba? Esto debe ser para que vuelva a Tini o algo, ¿no? Pero aquí miré tan bien en todo, ¿eh? Había dos caminos. Había dos caminos. Espérate un momento. Espérate un momento. Aquí no hay ningún plátano. ¿A que no? Esta parte era de Lanky. Y Lanky hizo sus cosas. Y no había ningún plátano definitivamente mío. Vale, gracias a Dios que no. Aunque honestamente preferiría que sí. Pero luego hay otro camino por el lado. Con un total de... Cero, repito, cero plátanos. De demonios. Aquí rescataba a Tini. Y había cosas para Didi con... Para no venir con nadie más, pero... Pero joder, Chunky, me estás fastidiando. Y aquí hay una gran cantidad de nada. Y había otra zona, pero era para Tini. Es pequeñica. O sea que aquí tampoco es... Es a lo que quiero llegar con todo esto. Por aquí tampoco es... De ninguna forma imaginable. Solo por si acaso. ¿Qué había aquí? No me he saltado nada aquí, ¿no? Porque es la zona donde entra casi lo primero. Y sería honestamente frustrante. Ya no se vuelve a abrir. ¿Qué era? ¿Un minijuego? Sí, no, era lo de matar. Lo de que daba vueltas. Y tenía que matar bichajos pequeñicos. O sea, una pérdida de tiempo. Sigo teniendo 90. De repente el número nos ha convertido mágicamente en 100. No, se me ocurre. Espera, 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 espera. Se me ocurre una tontería muy grande. No, porque esta parte había que hacerla volando. Chunky no puede llegar a ese tejado de ninguna manera. Chunky sí puede llegar a ese tejado de una forma. Lianas voladoras. Es para tocar un instrumento. Aquí arriba no hay nada. Gracias. Tiene que ser evidente. Pero no me lo explico. ¿Cómo me puedo saltar 10 platanacos? Uno detrás de otro. No hay ninguna zona secreta que reventar ni nada. Y aquí encima tampoco, ¿eh? No me llega a transportar por el número 5 ahora que lo pienso, ¿verdad? Mira que antes he ido para allá. Y me dolería en el alma que esté ahí. Habiendo ido antes para allá. ¿Entré con otro personaje? ¿Con Tini a lo mejor? Pensando que he entrado con Chunky. No estéis aquí. Un globo, un globo, un globo. ¿Puede haber algún globo? No, no puede haber globo porque solo me faltan 10. ¿Plátanos? Hola. Solo quiero que seamos amigos. Me voy al laberinto otra vez. No es posible. Voy a subirme a todos los puñeteros árboles, como siempre. Todos los árboles serán escalados. Tal vez por esta zona que no suelo subir. ¿Y ahí arriba? Aunque ahí arriba creo que es una zona para Tini y Didi, ¿no? ¿Puedo subir más alto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que estamos, de alguna forma... Tengo la sospecha de que Chunky, con la gorra esa que lleva, no debe ser una gorra, debe ser un gorro de estos judíos. Debe ser judío y estar recreando la marcha por el desierto de 100 años o lo que sea. Debe ser alguna especie de ritual, pero no puedo llegar arriba de ninguna de las maneras. ¿Dónde están mis 10 plátanos? En este momento... Este punto ya se ha vuelto personal. Alguien me ha robado 10 plátanos. Y tengo que encontrarlos. Y no descansaré hasta que los encuentre. O me vaya a cenar una de las dos cosas, lo que primero ocurra. Me los he tenido que dejar por aquí y no hay explicación posible. Y mira que esto no hay mucho que explorar. De alguna forma me los he tenido que dejar. ¿Dónde pueden...? ¿Plátanos? ¿Alguien tiene plátanos? Tú tienes plátanos. ¿Quién me ha robado mis asquerosos y preciados plátanos? El juego tiene un bug. No, no, no puede ser. Oye, tú, no me eches. ¿Sabes qué, tío? Que te den por culo. Me pienso quedar. Devuélveme mis plátanos que me los has quitado. ¿Dónde los tienes? Me los das y yo me voy. Feliz como una perdiz. Pero dámelos. Por aquí no había más. Tengo que activar el botón, ¿eh? No es posible. Si me matan al fin y al cabo, ¿qué más da? Primero has fallado. Segundo, sigo vivo. ¡Ja! ¡Qué triste! Tú no eres plátanos. Me siento insultado. ¡Muérete! Es invencible. Súper abeja. ¿Alguien se imagina? ¿Dónde pueden estar siquiera? Porque yo me... Me rindo. No me lo imagino siquiera. Ni se me empieza a ocurrir. Estoy casi seguro que... ¿Me quita un cuarto de corazón de melón nada más? Estoy perdido. No sé dónde puede estar. Y en Miran, el templo ese donde entraba Donkey Kong con el camello y toda la historia esta. ¿Qué más sitios hay? Ahí he entrado. Y por detrás he ido. Y en el templo de Tini ese también he entrado y he ido por detrás. Andan por ahí escondidos. ¡Ya! Hasta ahí... Hasta ahí... Me había imaginado. Hasta ahí justo había comprendido. Pero ya no más. Y el problema es que están escondidos. Claro, nos ha fastidiado. Pero no los encuentro. Ese es el problema. El problema ha sido en que no los encuentro y no están ahí arriba. Ahí sí que solo podía llegar Didicom volando. Hola, alguien ha encontrado plátanos. Nos puede dejar en recepción. Oye, no terminamos hasta que encontremos los 10 plátanos. Los 10 plátanos de... Miraré todas las copas de los árboles obsesionados a la vida. Ahí dentro definitivamente no están. Es una moneda. ¿Quién tiene mis puñeteros 10 plátanos? A estos árboles también he subido. Por aquí abajo no he ido porque no recuerdo esta caja. Plátanos. Hola. Ay, mierda, voy a morir. Nada, no hay plátanos para nadie. Bueno, eso ha sido... No, oye, pero que no están. Por la zona de las lianas. ¿Qué zona de las lianas? Por encima de los árboles hay lianas, pero las... He ido ya por todas. Saltando de liana a liana cerca del zorro. ¡Qué zorro! Cerca del zorro. La jala no se va a ver, solo hay monedas. Ya, ya, sí, sí. Por esta zona, aunque por estar en la que parezca, es la que menos he estado. Y ahí no hay plátanos. Por ahí detrás... ¿Qué zorro? ¿De qué zorro habláis? ¿Dónde los jarrones, tal vez? Oye, tú no las tendrás escondidas aquí, de alguna forma, ¿no? Es increíble. No... Me puedo creer que me falten diez. El de la huella. La zona de las monedas, mira. Al Snaido referís. En serio, voy a venir a la zona donde no tengo que venir, porque se supone que tienes que ser un Kikon Invencible. Buenos días, aquí no hay nada, ¿verdad? Ya lo suponía. ¡Auch! Hay un teletransporte más atrás, ya me voy al teletransporte. Joder, con las putas lianas. Pero ya que estoy, primero, dejadme mirar la zona esta. Aquí había bananas, pero las cogí todas. Estoy súper seguro de ello. Voy a ver por dónde el zorro, pero estoy relativamente seguro de que solamente había monedas. Pero bueno, ya, ¿qué más da? No será un bug, ¿de verdad? Porque ya me está mosqueando mucho. Mucho, 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 mucho. Por delante. Son dos racimos que han decidido que hoy no les querían trabajar. Y no han respawneado. Bien, fantástico. Nunca lo sabremos. Ay, Dios. ¿No habrán desespauneado de alguna forma extraña? ¿De verdad? O sea... Miren la jaula... Voy a mirar otra vez, voy para allá. De hecho, joder, con este de transportes me lo salto siempre. La jaula, no puedo entrar en la jaula. La jaula del... Del dromedario barra camello. Ahí no hay nada. Había un camello y ya no hay nada. Se ve que no puedo llegar bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los he encontrado. He encontrado... ...los plátanos perdidos. Estaban dentro de mi alma todo este tiempo. No. Ha vuelto a ocurrir. La palmera misteriosa. Hace tiempo que no ocurría. Que hay un sol. ¿Qué sol? ¿En esa? Ahí no hay pollas. Sí he mirado antes. De hecho, por arriba. De hecho, está cerrada. De hecho, no había nada ni por adelante, ni por detrás, ni por ningún lado. A verte. Ya está. ¿Se volverá a petar? Seguro que sí. ¿Será un fallo? Me jodería bastante. Porque he perdido como media hora dando vueltas como un imbécil, ¿no? Por otra cosa. Pero como un auténtico imbécil, además. Y aquí hay nada. Buenos días, caballero. ¿Cuántos plátanos hay aquí? ¿Ninguno? Gracias por la información. No hay, no hay, no hay. O sea, no hay. Y lo de que solamente había monedas, si es que ya lo sabía, si es que tengo ojos. Si es que eso lo había deducido ya hace un rato. Pero he ido por si acaso, yo que sé, a ver si me he vuelto loco. O algo así, en lugar de monedas, en lugar de plátanos veo monedas, en lugar de monedas veo plátanos. Pero, ¿voy a salir del nivel? O incluso, ¿voy a hacer el estúpido minijuego más frustrante que las monedas fantasma? No va a ser. Pero no están. O sea, si están... Santo Dios, ¿dónde están? Porque es... Es que mira en todos sitios. Se me ha olvidado mirar debajo del sobaco, pero vamos... No creo, ¿no? Entonces... Ahí, tenía que haber ido a hacer el minijuego. Marcha atrás. Era en el 3. Estoy por salir y entrar de... Tenía que haber salido y entrar al nivel otra vez, ¿no? Pero voy a hacer el minijuego. Ya, me da igual, ya. Pues porque es una zona a la que no has ido. Pero tú, ¿qué? ¿Cómo? He ido a todas las zonas. Estoy bastante, 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 bastante seguro. Bastante. La única zona a la que no he ido es al jefe. Y porque no puedo. Porque es imposible. Lo котan своей... La gente... La gente...